Hay mucha gente y ahora yo creo de hacer análisis, de hacer balance de lo que pasó en estos cuatro años y usted pudiera a lo mejor de este lado, como algunas personas han dicho, bueno, Trump no hizo nada contra la dictadura en Cuba, Trump no hizo nada contra la dictadura en Venezuela. Eso yo lo he escuchado de muchas personas, lo he escuchado. Sin embargo, fíjense qué interesante que la propia dictadura en Cuba ha hecho un desglose cronológico de lo que ellos le llamarían políticas de Trump contra Cuba, que no fueron obviamente contra Cuba, fueron políticas de presión contra la dictadura genocida, violadora de todos los derechos humanos en nuestro país. Y miren ustedes qué cosa tan interesante. Es algo que yo les quiero presentar aquí. Tenemos el documento como en texto que lo podamos correr así o sería muy complicado? No, yo lo puedo poner. Esto fue el tuit. Pues yo lo que quiero es que se vea la magnitud, la cantidad de acciones, de puntos, de decisiones, de decretos, de medidas. Prepáramelo y por favor, vamos a empezar con el tuit. Y vamos a poner el documento para que la gente vea ya no lo que dice Eliezer Ávila o lo que dice Alexander Otaola o nada de eso. Vamos a ver lo que dice la dictadura que Trump hizo contra ella. Me parece sumamente interesante. Vamos a empezar por aquí, dice Bruno Rodríguez. El gobierno de Trump, al proponerse deshacer el legado Obama Biden en política exterior, arremetió contra Cuba con particular ensañamiento y con el respaldo de una feroz campaña de difamación. Doscientos cuarenta medidas de hostilidad han fracasado en el intento de doblegar a los cubanos. Vamos a quitémosle la propaganda y quedémonos con el dato. No doscientas cuarenta, bueno, doscientas cuarenta cosas. Que reconoce la dictadura, no Otaola, no Eliezer Ávila, la dictadura y que están listadas. A continuación, vamos a vamos a echarle así por arriba para que vean cuántos punticos hay. Coge la barrita y dale suavecito. Mira. Estamos ahí, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Mira, cuántos punticos cuenten. Ustedes le pueden dar pausa después. Y leer y analizar. Mira, dos mil diecinueve. Mira cuántas hay. Y sigue y sigue y sigue. Hacer un poquito. Mira. Mira. Dos mil veinte. Mira. Mira. Ese es el Trump que no hizo nada. ¿En qué sirvió? En nada, mira, no hizo nada, 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 nada. Trump ni miró para Cuba, mira. Ya está. Fíjense. Cuántas cosas hizo el presidente Donald Trump porque se cayera la dictadura en Cuba. Esa misma lista se puede hacer con Venezuela y con Nicaragua. Ah, que no rodeó a Cuba de portaaviones y le metió 70 misiles. Bueno, o sea, en primer lugar, nunca ha sido por lo menos mi proyección del asunto y de miles y de millones de cubanos más. Pero indiscutiblemente, indiscutiblemente, yo creo que ha sido el presidente que más acciones ha tomado contra la dictadura en Cuba y todo el que esté en contacto con los familiares en Cuba. Todo el que haya viajado, haya podido viajar a Cuba, todo el que esté al tanto de cómo están las cosas y cómo está el nivel de conciencia. De los cubanos respecto a la dictadura, todo el que haya visto las últimas entrevistas, los últimos videos que ha hecho ADN Cuba, que ha hecho Cubanet, que ha hecho ya cuando salen a la calle, la gente no sale corriendo. La gente habla del reordenamiento, la gente dice que es una mierda, la gente ya está cansado. Hay. Cuántas huelgas ha habido? Los trabajadores del molino de arroz de Holguín, la pesquera de no sé dónde, los del puerto de La Habana, los otros señores. Han habido una gran cantidad de iniciativas por parte del gobierno de la Trump y hay, por supuesto, un reflejo. De todo esto, hay una claridad mucho más grande en los cubanos. Del problema que representa la dictadura para todos nosotros que la que puede haber existido en otros periodos políticos de los Estados Unidos. Y yo creo que por todas esas cosas debemos nosotros, los cubanos, en este punto, fíjese, usted después dice bueno, pero se refirió a aquella persona y dijo lo otro. Todo eso es otro tema, pero si usted lo ve estrictamente desde el punto de vista de la presión a la dictadura, yo creo yo en lo personal. En nombre propio y de mi familia. Le doy las gracias. Le agradezco a Trump con la inmensa cantidad de problemas que tiene. El mundo a los cuales prestar atención con la inmensa cantidad de retos. Que enfrentan los propios Estados Unidos como potencia mundial, democrática y libre que le haya dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo al tema Cuba. Así que de mi parte. Gracias, señor presidente. Y solamente me gustaría que el nuevo presidente, el señor Joe Biden. No retroceda. No le regale a la dictadura ni una década, ni 20 años, ni 30 años más. Aflojándole todas las clavijas que le apretó el señor Donald Trump. Recuerda, cubano, el cambio eres tú.